Tengo contracciones. ¿Llevas todo? Sí. Lexus está con contracciones y su presión sanguínea está muy elevada. Vámonos, ¿tienen todo? Esperemos que para cuando volvamos la niña venga con nosotros. Debemos ir al hospital. La casa no volverá a estar tranquila y nosotros nunca estaremos solos otra vez. Estoy nerviosa, no por el parto ni por mi hija. Me tiene nerviosa convertirme mamá, porque es algo aterrador. Por favor, se trata de otro ser humano al que tengo que cuidar. Ahora tengo que protegerla con mi vida y además tengo que dejar todas mis cosas de lado. Eso es algo aterrador, especialmente con solo 15 años. Ya tengo problemas cuidándome a mí misma. ¿Quién sabe qué pasará con un bebé? ¿Ya llegamos? Quiero ver a mi hija. Lo único que pienso por ahora es en cómo se verá a mi hija, cuánto pesará y cuánto dolor le causará todo esto a Lexus. Además, la podré ver nacer. Creo que será una experiencia increíble. Todo el mundo me dice lo contrario y que mejor no lo vea. Pero creo que será increíble. Imagina que mañana o esta noche tendrás a tu bebé. Actúas como si yo no fuera parte de esto. No, yo solo digo que te la entregaré mañana. Sí, yo quiero cargarla primero. ¿Cómo? Puedo ver dos niveles de madurez distintos. Creo que Lexus sabe que se volverá mamá. Ella sabe que tiene que hacer ciertas cosas. Pero Shaden... Siento que... Siento que... Ha avanzado. Y lo ha demostrado. Tiene un trabajo y ha hecho pequeñas cosas de las que estoy muy orgullosa. Y me doy cuenta de que la apoya y de que no la dejará como pensaba en un principio. Pero aún le queda mucho. Y debe probarnos que está listo para esto. Y que cuidará de Lexus y de Scarlett. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes bien? ¿Te ves cansada? Estoy cansada. ¿Sí? Quiero dormir. Si quieres, puedes dormir. Son las 10.30 de la noche. Llevamos aquí casi dos horas. ¿Has tenido contracciones? Ahora pararon. Son menos frecuentes y menos dolorosas. Ya no están monitoreándolas. Así que ahora puedes relajarte y tal vez puedas dormir un poco. Sus signos vitales están bien y ya no tienen la presión alta. Le suministraron algunos medicamentos y ahora solo queda esperar. Los doctores dijeron que tal vez mañana podrá comenzar con el trabajo de parto. Cuando yo estuve en esta situación a los 16 años, recuerdo que estaba muy asustada por el parto, por el nacimiento de Lexus y por todo lo demás. Así que ahora quiero hacer esto distinto. Espero que ella esté relajada en esta recta final y que pronto podamos conocer a Scarlett. Ha sido una mañana muy dura para Lexus. A las 8.30 de la mañana, la doctora Tolles le dio otra dosis de medicamento para ayudarla con el trabajo de parto. Y eso hizo que 15 minutos más tarde empezaran las contracciones. ¿Sigues ansiosa? Sí, ya quiero conocerla. Sí, yo también quiero verla. ¿Estás bien? Ellos le pusieron algo dentro del útero o tal vez algo, no sé, de su cérvix, no sé qué es. No sé cómo funciona, todo esto es muy complicado. Pero al parecer es un medicamento para provocar contracciones, porque estás sintiendo dolores muy fuertes. Debes respirar profundo. ¿Qué dijo? ¿Que tal vez no daría a luz hasta mañana? Serán horas y horas de dolor. Yo no entiendo nada. No sé qué pasa. No creo que vayan a darle algo más. No sé si puedo aguantarlo. Me duele. Ve si puedes sentirla. No quiero sentirla. En este momento no quiero sentir nada en mi vagina. Es muy probable que se rompa tu fuente. Creo que lo que pasa es que el líquido sigue ahí y una vez que la bebé baje se romperá la fuente. Espero que pase, porque no quiero que la doctora lo haga. Quiero que todo pase naturalmente. Uy, eres perfecta. Te dije que volvería a examinarte pronto, pero nunca pensé que nacería tu bebé ahora. Sí, fue que él, yo tampoco. Necesito escanear tu brazo libre. Por ti, hijo. Linda. Así tenía que ser. Fue en el momento perfecto. Sí. Bien. Tienes el mentón de tu papi. Tienes el mismo mentón, bebita. Mírala. Solo puje una vez y de pronto la doctora Toys la sacó. Ella llegó bastante tarde. Creo que nunca pensó que la tendría tan rápido, pero pasó. Solo tomó 15 o 20 minutos. Fueron 20 minutos y ahora Scarlett está aquí. Mientras pujaba, yo de pronto miré a Shaden y estaba en silencio. Él estaba impactado. Estaba completamente mudo, parado en el borde de la camilla, con sus ojos abiertos. Muy abiertos. Ella es mi bebé, y yo ni siquiera sé qué decirles. Yo... Bueno. No puedo creer que ella haya llegado a mis brazos. Llevo esperando este momento desde hace nueve meses. Y ahora puedo verla, tocarla y cargarla. Creo que es el mejor momento de mi vida. No puedo creer que ella me quedó. No puedo creer que ella me quedó. Pero no, no puedo creer que ella me. No puedo creer que ella me quedó. Lo que sea que yo, me quedó. No puedo creer que ella me quedó. Gracias.